Y la policía ha capturado a una banda criminal que clonaba tarjetas, las tarjetas del tren, correcto, para ir en el metro. Con un sofisticado sistema lograban vulnerar los chips de estas y hacían recargas ficticias, ¿no? Del saldo, de un saldo de cero, se pasaba a tener pues 100 soles o hasta 3 millones de soles, por supuesto, sin abonar nada a la tarjeta. Así de increíble. Edith TV nos cuenta los detalles en los siguientes minutos. Estación Santa Rosa. Vemos a esta mujer de buzo rosado que pasa su tarjeta por el lector una y otra vez. Alquila a los usuarios, pase para el tren. A ellos los llaman salderos. La misma situación se observa en diversas estaciones de la línea 1 del metro de Lima. Hombres y mujeres que realizan estos servicios a toda hora. Pero según la policía, detrás de estas personas existe una banda criminal conformada por hackers que vulneran los chips de las tarjetas haciendo recargas ficticias. Es decir, por medio de un dispositivo pasan de saldo cero a tener recargas con 100 hasta 3 millones de soles sin que hayan ingresado un sol. Carga, bonedadulto, ¿cuándo se carga? Con cero, cero soles. O no se carga nada, vale decir. Aparece un saldo de 97 puntos, 70 soles. ¿De dónde aparece eso si no se hizo ninguna recarga? Entonces, ese es un indicativo de que esa tarjeta ha sido alterada, es una tarjeta irregular. Y no solamente es este monto, 97, en una oportunidad encontramos una tarjeta que acá ha figurado como saldo anterior, 3 millones de soles. El seguimiento policial a una banda de tarjeteros vinculada a una mafia que intenta controlar todas las estaciones del metro de Lima con violentos ataques a quienes ingresan a sus dominios. Ocho de la mañana, Estación San Martín. En plena hora punta, este hombre ofrece los llamados saldos a quienes llegan presurosos sin tarjeta o sin recarga. Reciben el dinero y pasan a la máquina una y otra vez. Aprovechan la afluencia de gente. En solo dos minutos tuvieron decenas de usuarios. Alquilan las tarjetas a dos soles, cuando realmente el precio del pasaje es de un sol 50, teniendo como ganancia 50 céntimos por pasajero. Pero la policía le seguía los pasos. Logró registrarlos también en la Estación Santa Rosa. Salderos apostados en el ingreso, justamente al lado de la máquina lectora. Aquí una mujer de Chalina Rosada espera a los usuarios y realiza la misma actividad. Existen 26 estaciones de la línea 1 del metro de Lima, pero señalan que 21 son las más concurridas por la población. De esto se aprovechaba una banda criminal llamada los Cyber Passengers, quienes realizaban el flasheo y clonación de tarjetas de la empresa ferroviaria. Contaban con saldo ilimitado. Según la policía, esta banda operaba desde hace año y medio en 20 estaciones de la línea 1 del metro de Lima. Para ello compraban tarjetas como estas y las recargaban de forma ficticia para luego alquilarlas a los usuarios que querían desplazarse en el tren. Incluso en solo tres horas llegaban a recaudar más de 3.660 soles. Imagínense cuánto dinero obtenían en un día. Tienen un sistema dentro de las tarjetas que se llama sistema REFIT de radiofrecuencia. Este sistema con un aparato especial se alteran los datos y le dan un saldo ficticio a esta tarjeta. Sin haber hecho ninguna recarga tranquilamente a estos informáticos, le darían un saldo y oscilan entre 100, 200 hasta 3 millones de soles. Según la policía, estos ciberdelincuentes, expertos en informática y hackeo de sistemas, usaban un dispositivo de última generación, con el cual podían recargar 100, 200 hasta 3 millones de soles en una sola tarjeta, vulnerando el chip de seguridad. Luego eran distribuidas a los salderos, quienes las alquilaban pasándolas en las máquinas lectoras. En una jornada de ocho horas podían ganar aproximadamente 10.000 soles. Si el tren funciona de lunes a domingo, imagínense cuánto ganaban en un mes. Lógicamente es un aparato tecnológico de última generación que altera la base de datos del chip que tiene esta tarjeta. Y le hace ver como si estuviera totalmente recargada. Le hace ver como si tuviera un saldo, un saldo activo que permite el uso y puede ingresar los vagones del tren o pasajeros. Lo detecta el lector y es como si tuviera un saldo, pero es un saldo ficticio. Es un saldo ficticio. Pero no ingresa nunca. No ingresa a la saque del Estado de dinero. Acá le agraviado es el MTC, es el Estado peruano. Este es el reporte de transacciones de una tarjeta incautada. En montos aparece que alguien pagó 5 soles por ella el 31 de diciembre del 2019 en la estación Pumacagua. Y el 4 de enero del 2020 automáticamente aparece un saldo de 97 soles con 70 céntimos sin que hayan hecho algún abono. Y de allí empieza el descuento por cada pasaje. Carga, moneda adulto. ¿Cuándo se carga? Con 0, 0 soles. O no se carga nada, vale decir. Aparece un saldo de 97 puntos... 70 soles. ¿De dónde aparece eso si no se hizo ninguna recarga? Entonces, ese es un indicativo de que esa tarjeta ha sido adulterada, es una tarjeta irregular. Y no solamente es este monto, 97. En una oportunidad encontramos una tarjeta que acá figuraba como saldo anterior, 3 millones de soles. Algo increíble, ¿no? Que nota que es irregular la recarga. Los datos de las tarjetas son adulteradas, asignándoles virtualmente diversos montos que no son registrados en el sistema informático de la línea 1. Estas tarjetas recargadas de forma fraudulenta son entregadas a los salderos, quienes trabajan en turnos de día y de noche. Con el trabajo de inteligencia realizado, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la DIRINCRI realizó un megaoperativo en 20 estaciones de la línea 1 del Metro de Lima. Tenían conocimiento que existía una banda criminal inmersa en el delito de fraude informático y falsificación de documentos, por la clonación de tarjetas, intervinieron a 12 personas. ¿Cuántas tarjetas? 18. ¿Cuántas tarjetas? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18. ¿Quién está esta tarjeta? Esa yo la compro. Y la recargo 8 soles y sale de la... Yo le siempre vendía, no vamos, y el no va a tener que ir. ¿Y el cuánto lo vende? Le recargo 8, me voy a dar 12. ¿Cuánto sale de la... 1, 2, 3, 4, 5... Ahí tiene más tarjetas de mira. La demás tarjeta, por favor. 1, 2, 7, 18. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. ¿18 tarjetas? ¿18 tarjetas? Sí, 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 pero me están haciendo... La divindad incautó 237 tarjetas del tren y más de 3,600 soles en efectivo, dinero que los salteros habían recaudado desde tempranas horas en diversas estaciones. Se la compro a una chica ahí, de saldo 12 soles, trabaja un rato y me voy. ¿Cómo saldo 12 soles? 12 soles de saldo, o sea, son como 8 pases a más por la aceta. ¿Ah, sí? Sí. O sea, en la tarjeta ellos te venden con 12 soles de saldo. Sí. ¿Y tú pagas por la tarjeta cuándo? 3 soles cada tarjeta. Según este señor, una mujer le proporciona las tarjetas ya recargadas, es decir, que las venden a bajo costo. ¿Y esas tarjetas tú le devuelves una vez acabado el monto? No, no, ya no vale. ¿Ya no vales? ¿Lo votan? Lo voto. ¿El saldo que tiene 99 es mayor? O sea, ¿cuesta más la tarjeta? Si la de 12 soles te cuesta 3 soles. Sí, creo que te cuesta 60, 70 soles creo la tarjeta. ¿La de 90? Sí. Según la divindad, detrás de todo esto existe una mafia que busca tener el control de una actividad que les ha dado grandes ganancias, los mismos que el 1 de julio atacaron a una mujer en la estación La Cultura. A raíz de ese atentado contra la vida que hubo en la cultura, se montó un operativo de inteligencia, se hizo seguimiento, lo conocemos como óbice, logrando detectar a las salderas y salderos en diferentes estaciones del metro de Lima. Lógicamente cada banda, cada organización tiene un territorio y cuando alguien se imicuye en su territorio, ahí surge la represalia. ¿Esta banda que han capturado ustedes, que vulneraban las tarjetas, ¿tenía que ver con la banda que atacó a la señora? Lógicamente que sí. Esa es la hipótesis que están manejando. Eso lo está investigando la división de homicidios. Según la policía ya tienen identificado al hacker, cabecilla de esta organización criminal y ya están próximos a su captura. El jefe de la divindad señala que seguirá realizando estos operativos para erradicar un negocio donde muchos usan tarjetas adulteradas. Por ello recomiendan recargarlas en las máquinas que aparecen en las estaciones y evitar que bandas de hackers sigan haciendo de las suyas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!